¿Qué hicimos esta semana en Educación Verde? Cultivamos tu vínculo con el entorno. El 3 de junio celebramos el Día Mundial de la Bicicleta. Es el medio de transporte sostenible por excelencia. No contamina el ambiente y genera bienestar físico y mental en sus usuarios. El Ministerio del Ambiente te brinda tres consejos para que tu viaje en bicicleta sea seguro. Consejo 1 La velocidad máxima de una bicicleta en la ciclovía es de 25 kilómetros por hora. Recuerda, está prohibida la circulación de los peatones y de los autos en la ciclovía. Consejo 2 Equipa tu bicicleta con luces delanteras, luces traseras y láminas retroreflectantes para la visibilidad lateral. No olvides colocar un timbre o campanilla para anunciar tu presencia en la vía pública. Consejo 3 Evita el uso de dispositivos móviles mientras manejas. Si necesitas leer un WhatsApp o responder una llamada, sal de la ciclovía para evitar un choque o interrumpir el tránsito. Notiverdes Valorizar los residuos sólidos es una actividad esencial para proteger el medio ambiente. En esta tarea, los recicladores son protagonistas. Por ello, cada 1 de junio celebramos el Día Nacional del Reciclador. Este año, el Minam gestionó ante el BID el apoyo financiero para que 500 recicladores del Perú obtengan la certificación necesaria para el ejercicio de su trabajo de manera formal. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente y en la fecha el sector impulsa el proyecto Franja Verde, que consiste en la forestación productiva y paisajística de las lomas costeras de Lima, en un área aproximada de 2.000 hectáreas. Esto hicimos en Educación Verde. Tierra, sólo hay una. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.